Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo otro haul y es que quise dividirlo porque tengo bastantes cosas, no quiero que se haga tan largo así que como quiero extenderme y hablaros y contaros mi opinión sobre cada producto lo he dividido y en este caso va a ser el haul de MAC y Bobbi de Bobbi pero aún solo tengo 5 cositas, así que lo voy a enseñar lo primero y luego continuamos con MAC, así que bueno, si estáis interesados, quedaros que empezamos lo primero que voy a enseñar de Bobbi y el último viaje que hice a Estados Unidos hice lo mismo es una tienda que se llama The Cosmetic Store, creo la tenéis en Outlet de Madrid y no sé exactamente dónde más pero bueno, yo estas las compré, estos productos los compré en un Outlet de Las Vegas que en Las Vegas sí había Outlet y siempre tienen, siempre que hay un Outlet tienen esta tienda, o la mayoría de las veces entonces ya aproveché porque obviamente está muchísimo más barato y me cogí esta sombrita marrón de aquí ese es el tono Black Plum igual que me cogí la camel, me cogí esta porque la verdad es que tanto las sombras como los coloretes de Bobbi Brown pigmenta muchísimo, son cremosos, son fáciles de aplicar el acabado bastante bonito, la verdad es que la calidad merece la pena y me quise extraer este tono de aquí es un tono básico para mí, el negro, el camelí este básico y bueno, para todos los looks está bastante bien pigmenta muchísimo y también me cogí cuatro coloretes esta vez sí tenían coloretes, así que decidí aprovechar me cogí el tono Rose, es este tono de aquí un tono más rosado, tirando a teja precioso, es uno de mis tonos favoritos y son muy cremosos, pigmentan muchísimo con una pasada ya pigmentan un montón y el tono que veis es el acabado realmente así que me encantan me cogí también el tono Tony Tony, creo que existe así el 2, es este tono más neutral más natural todavía es un tono como anaranjado con un punto rosa queda muy bonito y este también es mate el anterior era mate, no os lo he dicho me hacía falta realmente porque tengo colorete, me hacía falta venga va Alicia, siempre te he engañado el siguiente tono de aquí es Clementine me encanta es un tono naranja precioso o sea es un tono muy especial es naranja pero con un punto rosa tal cual lo veis es perfecto para primavera darle un tono de color a la mejilla quedan preciosos y este es el último que me cogí que es Apricot que es más rosado, es más fuerte pero en la piel queda precioso un look así muy marcado un negro oscuro o ahumado lo que sea le pones este tono perfecto y ahora continuamos con MAC os voy a enseñar primero las brochitas que me compré están mojadas por eso las veis así mira parece una vela la primera brocha que me cogí es la 137 es de pelo más o sea es blanca muy larga y es más redondita me encanta para aplicar el contorno el iluminador el colorete o sea le da una tralla increíble y la verdad es que la calidad de las brochas de MAC es genial y me la traje me traje también la 130 que es una mofeta de pelo cortito es más redondita pero es más chica y me hace falta una mofeta no tengo de verdad y la verdad es que me encanta para aplicar la base de maquillaje prebase todo colorete en crema bronceador en crema todo me encanta y me cogí la 132 que es mofeta pero más planita para aplicar el corrector va muy bien para aplicar prebase crema hidratante todo tampoco tenía mofeta de verdad os lo digo y me la traje también me traje para reponer la tengo aquí la 217 y 239 ya las conocéis otra cosita que me cogí en MAC aproveché para traerme tantas cosas de MAC porque el precio allí es muchísimo más barato con el descuento pro también te queda muchísimo más barato ando voy a Estados Unidos aproveché para traerme cositas de MAC para reponer porque es que realmente el precio merece la pena así que lo hice me traje esta máscara de pestañas que es la In Extreme Dimension Waterproof Flash no la he abierto y no la voy a abrir porque tengo otra de resistente al agua abierta y bueno obviamente pues me la compré para novia para darle el último toque resistente al agua pues la quería y quería probarla no la había probado así que bueno me la traje y está cerrada pero ya hablaré de ella otra cosita que me traje es el Paint Pot Constructivist me cuesta que llevo cuatro vídeos ya y es este tono de aquí marrón obviamente los Paint Pot me encantan ya lo sabéis son sombras en crema que para mí me hacen el efecto también de prebase para como base de un ahumado como muchísimos usos este sí tiene un poquito de brillo y es que es uno de los tonos que más me gustan un tono bronce es un tono bronce un tono marrón tirando a bronce precioso bueno pigmentan ya sabéis y es que este tono es mi favorito ya sabéis que yo tono marrón es todos los que pueda me traje los Blot Powder uno de los cursos que hice en Madrid los polvos que le gustaban mucho para sellar el maquillaje eran los Blot para un acabado más mate y natural sobre todo para sellar así que decidí traerme los Medium Dark son más suaves más naturales y el acabado es precioso porque es luminoso pero es bastante natural barras de labios me traje a Tutiplin vale porque me encantan y porque bueno pues quise aprovechar obviamente como ya os he enseñado en varios vídeos anteriores mi acabado perfecto son los líquidos pero mate así que me quise traer estos dos tonos de aquí mi favorito Oh Lady Oh Lady me encanta es el morado perfecto genial de verdad os tengo que hacer swatches os tengo que enseñar en la web estos tonos porque es que son perfectos y luego un tono nude naranjita que se puede utilizar tanto para dar un efecto de lipombre así un tono más clarito en el labio o para utilizar solo o para utilizar a lo mejor con un perfilador medio tono más oscuro no sé un tono que nude pero un puntito rosa que se me hace muy bonito y la verdad es que quería probarlo y luego me traje cuatro barras de labios porque necesitaba completar los tonos que tengo de MAC para novias y me traje chili es un color muy especial es un tono rojizo tejan anaranjado es precioso es muy muy especial y este es del acabado mate me lo compré tanto para mí como para tener un poco más variedad de colores que siempre voy con lo mismo ya sabéis otro de los tonos que cogí acabado también mate uno muy muy neutral es el tono jazz completamente neutral igual para darle un toque del centro del labio utilizar solo así como tono nude es genial me encanta el olor de las barras de labios de MAC con acabado satin me compré el tono brave que es si es un tono nude pero muchísimo más rosado el tono que suelen recurrir cuando quieres un acabado muy natural de los labios pero quieres darle un tono de color pues brave y el tono mangrove me encanta es un tono precioso es un tono rojizo pero un poco coral con un acabado anaranjado me encanta me encanta yo creo que este este verano lo voy a utilizar muchísimo y una cosa que quería probar es un page painters en el tono bare canvas es una prebase bueno es como el paint pot pero más líquido ¿no? líquido para que lo sepáis y yo lo quería probar como prebase me encanta o sea me encanta cubre un montón el formato es muy pequeño lo he utilizado como tres veces y mirad pero la verdad es que va bastante bien dura muchísimo es bastante cremoso cubre bastante así que bueno quería probarlo y el tono es precioso porque es un natural satinado muy chulo ahora vengo a contaros el problemilla que os dije en uno de los primeros vídeos y es que bueno yo iba buscando la face and body blanca para mezclar y me dieron un pro performance maquillaje para aerógrafo genial esto fue en uno de los últimos viajes que yo directamente no lo vi o sea en lo que es la caja no la vi fue el último viaje que directamente cogí la bolsa y la metí en la maleta porque no tenía la maleta la dejamos en otro sitio bueno que me suele pasar en los viajes que yo me traigo las cosas confiada pero luego no es y mirad he estado preguntando averiguando sobre este producto porque yo no trabajo con aerógrafo y no se le ha acabado ni nada la verdad siendo sincera no lo conozco y me han dicho que es muchísimo más seco que obviamente la face and body entonces para mezclar con una base que sea como face and body que sea muy ligera muy glow muy textura cremosa va muy bien pero si lo utilizas mezclado con base de maquillaje muy seca probablemente reseque entonces bueno tengo que probarlo ni lo he abierto ni nada no sé quiero utilizarlo porque me da rabia estas cosas y bueno me traje de face and body el tono C1 y C4 mi tono el C1 en el formato grande que tengo en formato grande el tono C2 que es el que suelo utilizar en verano bueno entre tiempo ya sabéis y bueno el C1 es mi tono para mezclar está muy bien tono clarito para mezclar con base de maquillaje que sea un poco más cubriente o para utilizar como base sola va genial y el tono C4 uno de los tonos oscuritos para mezclar y y para novia la verdad es que la face and body la utilizo siempre y otra de las cositas que me compré por recomendación esto ya lo sabéis seguro es el Marine Bright Formula Softening Lotion para mezclar con la con el Fix Plus y los aceites esenciales para hacer una prebase o cambiar la textura de la piel no lo compré para utilizar solo la verdad lo compré para utilizar mezclado que seguro que ya lo conocéis la fórmula pero si no en cuanto la haga os lo dejaré en la web pues obviamente aproveché ya he aprovechado mucho este viaje la verdad es que sí y me traje me hice con una paleta de coloretes pues obviamente ya sabéis la calidad de los coloretes de MAC no tengo nada que decir son muy cremos son muy fáciles de aplicar pigmentan muchísimo me hice con toda la variedad de tonos mis favoritos os tengo que dejar en la web escrito todos los tonos porque no os puedo hacer un swatch por swatch ahora mismo pero bueno lo dejaré escrito por favor mirad que tonos me hice la paleta completa tonos más bronce este rojizo un rosita uno más malva este es precioso y tonos más neutrales y rositas este coral es precioso bueno coral así enaranjadito y este bordeo otro de mis favoritos os lo enseño a ir pronto Cersei gracias me trajo así tú una me hice con una paleta de sombras de ojos de MAC tengo miento tengo sombras de ojos de MAC quiero decir pero tengo siempre tonos bastante neutrales no tengo ni tonos más claritos ni tonos así verdes morados no tengo para combinar solamente tenía los básicos y los más conocidos que son esa tinta bronce esos tipos de tonos que son muy neutrales entonces quise aprovechar y hacerme una paleta más completa con tonos verdes que me parecen espectaculares tonos más neutrales obviamente un tono así como tipo camel que me encanta uno negro que no lo tenía la carbón y este azul es precioso este tono es naval es precioso de verdad merece muchísimo la pena como no he podido haceros los swatches de todo si queréis alguna cosita en concreto que le haga swatch que haga una review específica o a través de la web o a través del canal me lo dejáis abajo en un comentario y yo encantado os lo haré pero obviamente como tenía que enseñaros tantas cosas no podía haceros swatches de todo si queréis alguno en concreto o tenéis alguna duda sobre algún producto me lo dejáis abajo en un comentario y yo lo enseño sin problema no me lo puedo creer bueno menos más que ha sido justo cuando he estado terminando vale bueno como ya veis estáis oyendo los ruidos me despido muy rápido ¿por qué? espero que os haya gustado y haya servido el vídeo no olvidéis que os dejo todas mis redes sociales dejadme toda vuestra opinión en comentarios darle like y suscribiros nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!